Bueno, existen muchas razones y la verdad es que sobran de que personas quieran mantener algún tipo de contacto con seres queridos que ya no están entre ellos. Hay algunos que yo definitivamente no recomiendo porque ni siquiera los más expertos tienen un control absoluto, por ejemplo, sobre los experimentos o juegos que se hacen con la ouija. Que juego claramente es una palabra mal empleada en esta ocasión porque es claramente manipular fuego y es raro no quemarse en este aspecto. Hay otros que buscan psicografías que es tratar de mantenerse a través de un estado meditativo profundo lograr recibir algún tipo de mensaje del más allá. Pero sin duda, el más brillante, el más sorprendente y con una capacidad de funcionar en más de un 70% de las veces que uno lo realiza según el padre, creador y fundador de este movimiento son las psicoimágenes. Como explicamos la otra vez, digamos que por ahí andan pululando una serie de almas desencarnadas, fantasmas que te escuchan a ti, que saben cuando tienen intenciones de comunicarte con ellos y por eso es que muchas veces salen en las fotos como posando porque ven que varias familias se están juntando para sacar la foto y se ponen a ver si en una de esas logran ponerse frente a la frecuencia visual de lo que capta la fotografía y aparecen. Pero cuando uno dice, vamos a tratar de hacer este experimento a través de la televisión porque a lo mismo te acuerdas que la psicofonía se necesitaba, como tú bien decías, una base para ellos poder meter su voz, necesitan una... ¡Oh, cómo te vas a hacer, mira! Pero le dio vuelta al tarro, hijo. La presentación de Salfate se redujo a cero. Pero bueno, ya, como al igual que eso, los soportes electrónicos, vale decir, las pantallas, ya sea de computador, de televisores, de teléfono, celular y cuantas cosas, permiten que ellos, a sabienda, al esperen de que queramos comunicarnos con ellos, que logren filtrar alguna imagen, una instantánea. Hay un video que lo explica, nosotros hicimos el experimento y ya vamos para allá. Por favor, recordemos cómo se hace esto, amigos míos. Ahí está el video, claramente uno lo que tiene que hacer es tomar una cámara cualquiera, hasta el teléfono sirve siempre y cuando esté conectada a un televisor. Mientras está conectado al televisor, en vez de grabar cualquier cosa y verla en la pantalla, tú vas a apuntar a la pantalla de la misma. Se crea un efecto de retroalimentación. Yo diría que había que apuntar a un extremo. Le explico el tiro. Al igual que como dos espejos que se enfrentan y comienzan a duplicar infinitamente las imágenes, ¿cierto?, de un espejo con el otro. Cuando en este proceso de retroalimentación electrónica, uno con la cámara que está en chufa a la tele, apunta a la tele y la comienza a mover levemente, tirándola hacia alguno de los extremos, como el pollo, mira, ahí estamos viendo, tal cual como hicimos este experimento hace un par de días, comienza a girarla levemente. Y la tele se muestra a sí misma, muestra la pantalla de la tele, la tele, pero en algún momento llega un punto donde la información se repite tantas veces que colapsa, se vuelca sobre sí mismo y comienza un viaje, comienza esto a correr, a correr, a correr, a correr, a correr, mira, se empezó a mover solito. Claro. Y es ahí donde ciertos sectores, donde se producen manchones con tonalidades parejas, donde los fantasmas logran filtrar algunas de sus imágenes. Mi recomendación, apunten siempre al ángulo inferior de cualquiera de los dos, izquierdo o derecho de la pantalla del televisor. ¿Qué hace uno? Graba 10 minutos, no más. 10 minutos, lo llevas eso al computador y comienzas imagen por imagen. Aquí viene la tarea un poquito dura, porque por cada segundo son 30 cuadritos, 30 fotos. Entonces uno va viendo, viendo, viendo y empezando a seleccionar las que te parecen sospechosas y de repente pueden aparecer imágenes tan claras como las que vimos la otra vez. En el experimento, donde el pollo apuntó con una cámara a uno de los televisores que tenemos en el estudio, luego de horas de revisar, nuestros audaces periodistas y productores descubrieron imágenes como las siguientes. Te va a pasar un video, que no es la primera vez que se han visto fantasmas acá. Atención, vamos a comenzar a ver. Vamos a pasarla por distintos filtros, porque viéndola así, no es igual que verla directamente con los ojos. Mira. Decimos que estamos viendo una mujer ahí, y atención, vamos a hacer más filtros, ¿cierto? Hasta que quede claro, porque para nosotros no es tan fácil verlo acá. No, no hay luz. Ya, ahí está. Ya la veo. Mira, se ve los dos ojos, una nariz y mirando hacia abajo. Está con el mentón un poquito a caída, claro. Tiene un gran rostro limpio, digamos, por eso decimos una mujer, no tiene los clásicos pómulos resaltados como de los hombros ni barba. Se nota la frente. Es lloronal. Y se ve como una mujer, ¿te das cuenta? Ya, es que yo había visto otra cosa, pero ahora que tú me dijiste... Ya, ok. Se ve, pero espérate. Buena, mira, ayúdeme, Claudito, por favor. ¿Sabes que tenía razón, Carlos? Sí, sí, claro, venga, venga. Ya pensé... ¿Acá? ¿Tú con moño? ¿Ah? Pensé en un minuto que podía ser tú con moño y después... Se parece a mí. Sí, y después me acorté que tú estabas acá al lado mío. Esto es imposible. ¿Y cómo puedo haber rebotado mi imagen a eso? No, pues no es la Claudia. Se me parte la cara donde están los ojos, como una nariz mirando hacia abajo y como parte de la boca. ¿Te das cuenta? Es muy sutil, es complicado. Esto es el problema que resulta mejor cuando está hecho con un alto contraste y yo solo lo llevo a la casa. Ahora, no se descarta. A veces esto puede ser producto de la casualidad y por una acción gestáltica uno trata de darle sentido a las cosas. Y uno trata de que donde hay tres manchas y una rayo uno dice, ay, dos ojos y una sonrisa. Pues bien, en este caso puede ser que lo que estemos viendo es una mujer que está levemente inclinada, como asomándose, como que queriendo ver de aquí hacia afuera. Fue parte de lo que está, está como asomadita para abajo. Ahora si podemos sacar la huiche y todo lo demás sería increíble. Muchas gracias. Ahora ya, ahora podemos verle algo más que la frente. Igual es loco, yo había visto. Ahora que me dijeron esa imagen que tú explicaste, yo vi también a una mujer con moño mirando hacia el lado, hacia abajo. Exacto. Pero cuando la pusieron por primera vez había visto yo otro rostro. ¿Así como así? Había visto una persona como más extraterrestre. Puede ser. Mirando de estrés. Atención, no sería casualidad porque en cualquier lugar, espacio físico que uno ocupe, ya sea tu doctor, casa, siempre han muerto personas. Y a veces suelen visitar, de hecho en el mismo estudio, en alguna oportunidad, incluso en la noche, cuando seamos y somos, más de alguien vio y nos escribió. El otro día decía, los juristas, mientras estaban hablando de esto, había una persona acostada, ¿te acuerdas? En el sillón. En el otro estudio. ¿Te acuerdas o no? Teníamos un diván. En dos ocasiones alguien vio, oye, había una persona acostada ahí. Sí. Y muchos lo vieron. Ok. Saburán. Esto fue el ejemplo muy a la rápida que hicimos. Se pueden lograr mejores resultados con mayor paciencia y grabando más cosas. Sin embargo, hacer esto contrae riesgos, Claudia. Por eso esto hay que hacerlo con responsabilidad y sobre todo distancia. Hacerlo con la sana curiosidad que tenemos todos, pero sobre todo con la distancia de no sentirse demasiado pegado. O como creerse toda la información que te gustaría ver y tratar de mantenerse con cierto grado de objetividad. Hay un video que habla respecto a los riesgos, señor director, cuando quieras. El fenómeno está ahí, es una realidad, es confortable. Podemos hacer como primera explicación una serie de interpretaciones al respecto, pero lo que no hay, lo que hay que procurar es no engancharse psicológicamente. Es decir, no quedar superitado, que es el fenómeno el que te domine a ti. Esta parece ser la maldición que acompaña al estudio.